Arranca el 13, el próximo fin de semana. 13, 14 y 15 son los días de la Feria de Collectividad. ¿Y qué novedades tenemos para este año? Novedades, bueno, es lo de siempre. La novedad más importante es que hay un salón cultural que va a estar en una carpa adecuada al efecto, donde artistas locales y de la zona o de otras ciudades van a ser sobre el tema de la inmigración. Va para pinturas, artesanía, todo tipo de expresión artística relacionada con la inmigración. Lógicamente eso tiene, hay premios, primero, segundo y tercer premio. Va a haber un jurado integrado por artistas plásticos locales. Eso va a ser el domingo la jura de los cuadros. Diez puntos. Javier, además de esto, ¿qué otras actividades va a haber? ¿Y sabiendo ya las tradicionales delicias gastronómicas? Sí, en esta oportunidad vamos a estar presentes 11 instituciones. Como vos decís, es un evento cultural y gastronómico. Van a venir cuerpos de baile de afuera, de dos ciudades, de Berizo va a venir un cuerpo de baile en Lobaco y vamos a tener también de Buenos Aires un cuerpo de baile israelita. Después, cuerpos de baile locales de la sociedad árabe, de colectividad italiana, también de la sociedad española. Y bueno, vamos a presentar siempre los platos típicos, tradicionales. Como decía Enrique, en esta oportunidad lo que hacemos es algo extra, un evento cultural también, para que artistas locales puedan expresarse en cuadros y en otras manifestaciones respecto a la inmigración. Entonces, bueno, también es una linda oportunidad para hacerse conocer respecto a la inmigración en nuestro distrito. ¿Cuáles son esas 11 colectividades que van a participar? Bueno, tenemos los árabes, asturianos, andaluces, chilenos, daneses, franceses. Y los italianos somos tres instituciones que participamos, Basilicata, marquellanos y calabreses. Tenemos el centro vasco también. Y bueno, franceses. Ahí estamos todos. Sí, ahí creo que estamos todos. Somos 11 instituciones que vamos a estar presentes. Y bueno, comienza el día viernes, van a salir a 13, 14 y 15. Y el día 15 se va a hacer la elección de la representante cultural o embajadora cultural, también elegida por un jurado, donde se elige una representante que tenga conocimiento sobre sus antepasados, sobre las comidas típicas. Y justamente no es un concurso de belleza, sino sobre conocimiento cultural de cada colectividad.